¡Familia! Bienvenidos al evento más importante del barrio. Bienvenidos al reto de ¿Qué más sabes? En una esquina tenemos a Max, el cineasta, editor y músico. Y en la otra esquina, la amante de los unicornios, Gaby. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuántos minutos tiene una hora y un día? Una hora tiene 60 minutos y un día tiene 1.340 minutos. ¡Correcto! Vamos con la segunda. ¿Cuáles son los estados de la materia? Sólido, líquido y gaseoso. Y las últimas investigaciones dicen que toca añadir el plasma. ¡Perfecto! ¿Cuál es el país con mayor población? ¡China! Percusión. La niña, la pinta y la Santa María. ¡Nueva York! Marco Polo. Falcao García. El Padrino, segunda parte. Picasso. Brasil Calpeón, 1970. Y última pregunta. ¿Cuáles son los planetas del sistema solar? Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¡Ay, le faltó Plutón! Obvio no. Desde 2006, Plutón dejó de ser un planeta. ¡Ganaste! ¡Felicitaciones, Gaby! ¡Toma tu premio! Gaby, ¿y tú de dónde sabes todo eso? ¡Ay, los libros! Empecé leyendo los cuentos de la casa y ya los leí. Seguí con las biografías, después con las enciclopedias y ahorita estoy leyendo diccionarios. Eso es lo bueno de no tener celular. Y si tú también quieres una asesoría conmigo, no dudes en contactarme con el numeral familia al máximo. Nos vemos en un próximo video. Y además me puedes pagar con muchos dulces.